Este canto trata sobre el niño Jesús. A mí me hubiera gustado estar con María en ese tiempo cuando cargó al niño Jesús en sus brazos, el Rey de Reyes, nuestro Salvador. ¿Qué niño es este al que al dormir en brazos de María? Pastores de la ángeles le cantan melodías. Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantan. Venir, venir a Él, al Hijo de María. Porque en humilde establo así, el niño es hoy nacido. Por todo injusto pecador, su amor ha florecido. Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantan. Venir, venir a Él, al Hijo de María. Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles. Él es el Cristo, el Rey, pastores ángeles cantan. Venir, venir a Él, al Hijo de María. Venir, venir a Él, al Hijo de María. Amén. Gracias por ver el video